Muy buenas familia y bienvenidos a otro video de futuros millonarios En el video de hoy estamos como bien haciendo costumbre con un buen mal cripto Y vamos a estar hablando sobre la historia que le paso a uno de sus socios principales Que básicamente como habéis podido leer el titulo de robar mas de un millón de dolares en criptomonedas Así que básicamente vamos a estar hablando de como evitar de corroben Como utilizar dispositivos de protección y en general también a nivel de redes sociales Y todo lo que es virtual porque al fin y al cabo hoy en día existen muchos hackers Y hay que ir con mucho cuidado Así que sin más que empiece la acción Que empiece la acción Antes de hablar de como utilizar estos dispositivos Que obviamente pues esto es muy útil en el mundo de las criptomonedas Que muchos de vosotros ya habéis empezado a invertir Que por si no lo sabéis hemos lanzado un curso de hacer trading De hacer inversión en criptomonedas No tan solo en eso sino también en divisas forex etc Para principiantes así que bienvenidos a todos los miles de usuarios Que acaban de formar parte del curso online Ya sabéis que lo tenéis en la descripción Así que no tan solo es saber como invertir sino saber como proteger tu dinero Y obviamente se va a hacer con dispositivos Pero antes de empezar a enseñarles como funciona Quiero que les expliques un poco cual es la historia de tu socio Porque desde luego cuando a mi me la contaste me puse casi a llorar No quiero imaginar el Y es algo que ha pasado mucho la verdad Han habido personas que no han cuidado sus cuentas Y pasa con redes sociales Yo tengo amigos también con millones de seguidores Verificados etc Los cuales le han robado las cuentas Así que esto también pues que funcione a nivel genérico Y no tan solo en inversiones Porque tenéis que tener mucho cuidado en internet Porque os pueden estafar y os pueden robar en cualquier momento Así que explicamos como le robaron millones de dólares en criptomonedas Pues mira Dom ya sabemos que está lleno de hackers la vida Y está gente tratando de robarte constantemente Así que hay que cuidarse En el caso de mi amigo Mi compañero se metió a una página sin revisar Cuál era el dominio sin revisar la fuente Si era la página verdadera Y ingresó su información para entrar a su cuenta Y ahí es cuando los hackers le robaron esa información Y la utilizaron para vaciar toda la cuenta de todos los fondos Entonces por eso yo recomiendo Dom guardarlo en un dispositivo como este Que es el mejor en mi opinión Es el Ledger ¿no? Que es el Nano Ledger hecho en Francia Es de los primeros hardware wallets que existieron Que es básicamente un dispositivo donde tú puedes meter tus criptomonedas Exactamente Y pues para que no tengan que hackearte nada más electrónicamente Para autorizar la salida de dinero Tienes que presionar los botones que vienen en el dispositivo Entonces esto le da un grado de seguridad mucho mayor Ya que el hacker tendría que estar parado al lado de ti Y picar esos dos botones para que salgan estos fondos Pero antes de hablar sobre cómo funciona Esto también queremos aclarar Evitar el error de tu socio ¿no? Que no, la verdad es que no crees cuentas en dominios En plataformas y en criptomonedas que no estén verificadas Siempre obviamente investigad en lo que estáis invirtiendo Todas las mayores criptomonedas pues son mucho más seguras Que las criptomonedas pequeñas En cuanto a casas de cambio Siempre recomendamos que utilicéis plataformas mundialmente conocidas Nosotros trabajamos mucho con Binance Que también está en el enlace en la descripción Donde puedes crear la cuenta Y pues ahí puedes empezar a hacer trading e invertir Pero que no lo hagáis en páginas que no sean fiables Nosotros pues obviamente siempre vamos a ir a las más grandes En nuestro caso es Binance Exacto Pero hay muchas más No obstante, os recomendamos que vayáis a las más grandes Porque le puede pasar lo que le pasó a él Que a lo mejor te ofrecen ciertas criptomonedas Que la otra plataforma no tiene Pones tus datos de seguridad ¿Y qué pasa? ¡Bum! Te chingan el dinero Todo Entonces una vez explicado esto ¿Qué te parece si le enseñamos un poco Cuál es el proceso de compra Y cómo funciona? Les vamos a dejar el tutorial Que ya tengo un tutorial Yo he hecho específicamente Para cuando te llegue el dispositivo Y si quieren ver cómo usarlo Pero los vamos a llevar sobre la página Para que vean cuál es el producto Y sepan cómo comprarlo Porque está en inglés la página Pero deberían tener este producto Porque es muy buen producto Y si se van a tomar en serio Sus inversiones en criptomonedas Necesitan tener uno de estos Ok, pues ¿Qué te parece si le enseñamos el proceso de compra? Sí, pues sí Vamos a darle porque luego les cuesta trabajo Y como sé que muchos de vosotros no habláis inglés Y la página es en inglés Pues os vamos a enseñar literalmente Cómo comprar un USB Para proteger tus criptomonedas Nivel básico Así que lo primero que tenemos que hacer Es entrar a la página Que es ledger.com Que es el USB más seguro Que utilizan todos los profesionales Exacto Es el mejor producto Siempre fíjense De pedir el producto De la página oficial Porque puede estar manipulado Puede tener cualquier cosa Mejor estén seguros Usen el link oficial Que les vamos a dejar Exacto No vayan a través de otras páginas web Porque realmente nos va a funcionar No sabes quién lo está vendiendo Entonces hay varias gamas Os recomendamos el Nano X Que tiene un precio de 3.250 pesos Y hacen envíos también a España Y a todas partes A todas partes del mundo Literal Te lo mandan por DHL Te llegan dos días Y lo tienes en tus manos Listo para asegurar Entonces básicamente vas a productos Entonces vamos a ir a productos Escoge el producto de Nano X Y pues entramos a esta área Donde te va a explicar Todo lo que es el producto Si es lo que interesa Que de hecho nosotros vamos a dar El link directo Para que no tengáis que batallar Exactamente Entonces básicamente lo vas a hacer en inglés Porque es mucho más sencillo Y pues al fin y al cabo Es un tutorial Entonces básicamente cuando bajas Te pone toda la información Y aquí arriba como podéis observar Te pone el precio Que son 3.250 Y le das a tu cart Que es añadir a la cartera Añadir a tu carrito de compra Entonces le das a check out Y es así de sencillo Entonces una vez que le das a check out Pues te pasa al proceso de pago Donde tú pones tu email Pones tus datos Pam 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 Vamos a tapar todos los detalles Obviamente por privacidad Le damos a continuar Paciencia Y obviamente tienes dos opciones Tienes el free shipping Que es gratuito Pero va a tardar siglos Ajá Entonces si quieres que traen bien Pues más rápido Eliges la de express Y pues te saldrá Por unos 400 pesos Exacto Si están en Europa O en Estados Unidos Creo que ni les cobran Por el envío por DHL Pero al extranjero sí Pero no están ni siquiera Tan caro 400 pesos Entonces le damos a continuar Y aquí puedes pagar Pues a través de tarjeta Paypal Bitpay Entre otras muchas opciones Obviamente lo puedes comprar A través de criptomonedas Y ya solo tendrías que picar Completar orden amigos Exacto Entonces básicamente En la página Ves encontrar toda la información Le puedes ir a See all products Que es básicamente Ver todos los productos Por si os interesan otros Porque tienen diferentes modelos Nosotros recomendamos El Ledger Nano Que de hecho Aquí también lo puedes Comprar directamente Le das a tu cart Y el proceso sería el mismo Ajá El Nano X Porque el Nano X Se conecta a la computadora Y al celular Por vía bluetooth amigos En cambio el Nano Ledger S Que es la versión Un poco más barata Únicamente se conecta A la computadora Entonces van a necesitar Una computadora Si compran ese Exacto Entonces esa es Básicamente la diferencia Y aquí encontráis Pues todos los detalles Los diferentes paquetes Incluso tenéis aquí Pues packs Para toda la familia Para los amigos Para que no haya excusa Así que ya sabéis Vamos a dejar el link En la descripción Por si os interesa ¿Qué te parece si les explicamos Un poco cómo funciona? Porque básicamente Esto no es un USB Tiene pintas de USB Sí exactamente Cuando ustedes les llegue El paquete Y abran su dispositivo Amigos Van a resetearlo Va a ser como nuevo Lo primero que van a ver Les va a dar unas palabras De respaldo Obviamente las criptomonedas No están ahí adentro Si no están en estas palabras Que les van a dar de respaldo Ojo A otro amigo También lo hackearon De esta manera Le pusieron una cartera falsa Que le pedía esas palabras Y en un minuto Después de ponerlas Le vaciaron todo Amigos Nunca tienen que poner Esas palabras A menos que sean Un dispositivo Que esté en su mano No lo tienen que teclear En el internet ¿Ok? Nunca tienen que teclearlo En una cosa Que tenga conexión a internet Básicamente Este USB Te va a estar dando Las palabras claves Para acceder A tu cartera De criptomonedas Entonces Sin estas palabras claves Pues nadie puede acceder A ellas Y tienes dos opciones O dejarla en la plataforma En este caso en Binance O tenerlas en tu USB Normalmente Binance Es muy seguro Y no tenemos expectativas De que te vayan a robar Pero en muchas otras plataformas Pues sí que te pueden robar Es mejor tenerlas en tu bolsillo Y no dejarlas online Porque en cualquier momento Te hackean el sistema Que también han hackeado Casas de cambio Sí han hackeado Casas de cambio La más famosa Mt. Gox Que era 90% del volumen De Bitcoin A los principios Era el más grande Y lo hackearon Y miles de personas Perdieron miles de dólares Y todavía más Porque vale más Bitcoin hoy Entonces Hay que cuidarlos Si quieren que duren por años Mejor guárdenlo en este dispositivo No lo guarden en su celular Porque luego se les cae Se les descompone Lo que sea Aquí Apunten sus palabras Porque es lo más importante Y pues pueden guardar Todo tipo de criptomonedas aquí Desde Bitcoin, Ethereum Tron Neo Chainlink Hay miles Y siguen agregando todo el tiempo Entonces más adelante También les vamos a enseñar Se puede conectar Exchanges descentralizados Para que ya no tengas que depender De un agente central Para cuando quieras Cambiar por otra moneda Etcétera Entonces es muy práctico Muy fácil de usar Y se los recomiendo Ya si quieren saber más Pues tenemos el tutorial Ahí también Os voy a dejar toda la información En la descripción También el curso de criptomonedas Cómo invertir Para la gente de principiante Para aquellos que quieran Pues empezar en el mundo de la inversión Y también vamos a estar dejando Todos los enlaces De cómo crear tu cuenta Entre otras muchas cosas Y como siempre Si queréis saber más También os invitamos A que os suscribáis Al canal de Futuros Millonatis Clic en la campanita Porque Matt y yo Vamos a estar haciendo Muchos más videos al respecto De hecho Si le dais un buen like Vamos a estar explicando Más antes de cómo funciona Ejemplos prácticos Y tutoriales Que yo creo que ya va siendo hora Para que aprendan Específicamente Paso a paso Para que no haya excusa Así que ahora sí que sí Nos despedimos Un placer como siempre En MattCripto Y nos vemos en el próximo video En tan solo Como unos días Hasta la vista Familia ¡Suscríbete!